Yeah, escribiendo música en mi habitación Los pajaritos cantan y yo las sigo Rapeando como el vago loco que soy Ando todos los días sin mi reloj Pa' no acordarme ni de quién soy Me entristece saber mi pasado Por eso para mí está pisado Con mi visera siempre a todos lados Ni a palo que me pongo la corra 13-12 siempre en el Cora Jugando en el barrio a la pelota Con botines vintage medias rotas Estoy mirando para arriba a ver si me llueve la plata Estoy tratando de desprenderme a esas gatas Con tabaco y una helada lata La luna a mí me acompañaba Iba siempre en el oscuro Con una helada pintando todos los muros Una luz azul que me reflashó Y fue en ese momento que me cruzó Me preguntó que tenía en mi mochila Le dije que es marihuana y pastilla Me fui directo pa' la comisaría Y ahí un morbo eterno me esperaría Hoy en día pienso diferente y la hago bien Mientras a ellos les muestro el camino verde Que una planta no mató a gente Que una planta no mató a gente Eso lo sé, me hace toser Ser como yo no es tan fácil Teoría desde arriba guiándome En mi pecho llevo escrito freedom Y que si soy libre de lo que quiera hacer Puedo comprenderte Puedo amarte Puedo llevarte el té a la cama Y a las 4 y 20 prendemos juntos esa rama Porque sabes que si bebo el agua bendita Yo me quemo Lo que pasa es que tengo un demonio interno Y se activa cuando ese está fluyendo Ves que siento el calor cuando veo esa nena Los ojos se me ponen achinaos Cuando estoy a su lado siento que no toco el suelo Una vela se prendió en el cielo Nos fuimos a explorar la galaxia Entre dos uno ya estábamos en Neptuno Nos fumamos como tres cien dos veintiuno Y ya que si El te cae en cuatro yo te espero en dos El le cae en cinco yo en cuatro te doy mami Siempre fumo con vos porque disfruto hasta las dos